hola hola el día de hoy voy a hacer un ramo de fresas cubiertas de chocolate ideal para cualquier ocasión para regalar a alguien especial muy fácil esta vez yo lo voy a hacer para el día de san valentín voy a usar chocolate para derretir rojo y rosa sprinkles de los mismos colores para decorar papel china para hacer nuestro alcatraz palitos de madera de brocheta y fresas comenzamos con el procedimiento voy a derretir mi chocolate en el micro lo voy a llevar al micro en tiempos de 30 segundos saco lo revuelvo y lo vuelvo a meter así hasta que esté derretido no debe de estar mucho tiempo en el micro porque se quema nuestro chocolate y y y y y y y y y ahora si mi chocolate ya está listo tiene esta consistencia yo tengo un tip yo lo que hago es que le pongo una cucharada de manteca vegetal al chocolate para que sea más manejable mi chocolate a la hora de cubrir las fresas revolvemos bien esto hace el chocolate más delgadito para que al momento de cubrir las fresas no queden muy gruesas de chocolate en nuestras fresas se ve más ligerito más manejable ahora voy a hacer lo mismo con el color rojo del chocolate y y y y y y y y ¡Suscríbete! Bueno, yo ya tengo listo aquí mi chocolate derretido. Voy a agarrar el palito y las fresas. Las fresas tienen que estar muy bien secas para que se pegue bien el chocolate. Voy a poner en la punta del palito chocolate y lo voy a encajar. Casi que llegue hasta arriba el palo para que se sostengan bien. Yo me voy a apoyar con esta base para poner las Kpop y activo a ponerme fresas. ¡Suscríbete! Ahora yo tengo aquí ya mis fresas con los palitos de brochetas ya listas. Voy a proceder a cubrirlas de chocolate. A mí me gusta más usar estos vasos hondos para meter la fresa y así ya sale totalmente cubierta y parecita. Bajamos las hojitas bien para que no agarren chocolate. Y giramos para que se vaya acomodando el chocolate. Y giramos para que se vaya acomodando el chocolate. Voy a decorar con los sprinkles que tenía aquí ya. Y lo pongo en mi base para que seque bien. Vamos a hacer lo mismo con todas las fresas. Pueden decorar como ustedes gusten. Yo aquí tengo también una azúcar de color. que voy a usar también para decorar. Pueden decorar como ustedes gusten, gusten su imaginación. Todo se ve muy bonito. Pueden jugar con los colores como a ustedes más les guste. Voy a hacer lo mismo con las demás fresas. Voy a hacer lo mismo con las demás fresas. Ahora sí, yo ya tengo aquí mis fresas ya listas. Dejé reposar un ratito en lo que se hacía duro el chocolate. Ya están listas. Voy a pasar a formar el ramo. Y ahorita les enseño. Yo aquí tengo papel china de este. Fue el que encontré. Un listoncito para amarrar el alcatraz. Y ahora sí voy a pasar a formar el alcatraz. Abrimos nuestro papel. Yo voy a poner este otro blanco blanco para que haga contraste con los colores que estoy utilizando. Yo voy a agarrar un pedazo de este hule transparente para amarrar mis brochetas. Para que tengan mejor soporte y no se estén moviendo de lugar. Voy a empezar a acomodarlas. Voy a empezar a acomodarlas. Haciendoaron. Me lo dejó. Te despediramos. Mira tienes que hacer esto. Tras que te despediramos. Te despediramos luego y en los יותר mejor. Voy a recorrer. Te despediramos. Y se despediramos. Te despediramos. Te despediramos. Te despediramos. Te despediramos y mezclamos. Y ya está. Bueno, ya terminé mi ramo. Así es como quedó. Está muy bonito. Y como les digo, es para cualquier invento. Pueden utilizar su imaginación sobre los colores. Yo esta vez lo hice de estos colores por motivo de San Valentín. Pero yo pienso que es para cualquier ocasión. Para cualquier regalo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal. Gracias. Bendiciones.